¡Mira, aquí explota bien rápido! ¿Qué acaba de pasar? Explícame, pina. Quiero servirme mi ramen. Que no, vas a comer ramen. Que no, va a arrebatar y algo va a pasar. ¡Oh! Eso no tienes que pasar. ¿Está pasando? No te va a pasar. ¡Por favor! ¡Por favor! Espera, voy a servirme mi ramen. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra vez a... ¡Otra vez a Octavio Paz! Otra vez a Octavio Paz. Otra vez con Shithead. ¡No! ¡Es Shithead! Hay que estar jugando a Cholico. Espérate. Y ya está mi ramen. ¡No es ramen! ¡Es pasta rápida! Supos que no tienes ramen. A ver, pues espagueti no es, porque está todo plano. O sea, y tampoco es fettuccini. ¡Ay! Creo que le cheé demasiada agua a mi... ¡Evasatela! ¡No! ¡Por quererme, matara a mi Shithead! ¡Sos ves chingada madre! Espérate. ¡Me estoy programando mi ramen! ¡No! ¡Y ramen! ¡Es que ya iba en buena dirección! ¡Are you kidding me?! ¡A ver! ¡Oh! ¡Y ramen! ¡No! ¡Tú no vas a comer! Nadie lo sé. Comer es para gente exitosa. Tú no eres exitoso. Yo tampoco. Así que no como. Mérame, mérame mi ramen. ¡No! ¡Tú no comes! Estás muerto. Mira, por... Hacer... Hacerme tus estupideces. ¡Vas a ver! Qué rico sabe mi ramen. ¡Que no es ramen! ¿Mi ramen cómo sabe? ¡Está bien malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te vas a la fregada? No me quiero agarrar tanto de mi ramen. Te quiero agarrar poco a poco para disfrutarlo. ¡Que no es ramen! Sí, a ver. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Pasta? No, no se llama pasta. ¡Videos! ¿Te digo una cosa? Sí, ¿qué hiciste? ¡No es ramen! Mira. Te lo traje al empaque. Dice, pasta rápida. Y ya. ¿Ves? No es ramen. Ya, a ver, p... No especifica que sea ramen. ¡Valiste, morro! ¡Ya valiste, morro! Mira. Mira, así es ramen. No. Mira. El ramen. O sea. No, no dice ramen, pero así es el ramen. O sea, es como si te pusieran una pizza y te dijeran que es hamburguesa. Ah, bueno, pues sí, eso. No, estás diciendo ramen, chingada, morro. Ya, ya me acabé mi ramen. ¡Que no es ramen!